Bueno buenas tardes hermanos cómo están en este hermoso día amén gloria al Señor pues no mantenga Separado todavía en este momento vamos a hacer un canto más cuán grande es el Señor porque estoy Diciendo esto porque sé que en nuestros corazones en este momento estamos más que necesitado por El amor de Cristo vamos a cantar una vez más y quiero que levanten sus manos vamos a dedicarles No solamente la familia de nuestros seres queridos también que han fallecido pero sabemos que Cristo Está en la paz con la familia de ellos vamos a cantar una vez más con pensamiento corazón todo Quiero que todos levanten sus manos si viniste en este día porque viniste a que Dios va a ser una obra Grande en tu camino quiero que en este momento comiences a alabar al Señor Cuán grande es Dios y todos lo verán Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Una vez más cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Gloria a Dios Gloria a Dios En estos momentos quiero dejarles saber que Dios permanece en sus corazones Tú viniste aquí hoy porque Dios quiso hablar Quiso tener un encuentro especial en tu corazón, en tu mente En este día vamos a manifestar el amor y el poder de Cristo en nuestras vidas Sé que la vida es corta Estamos aquí hoy y más tarde no estamos aquí Pero lo más importante es alabar al Señor, amar a Cristo con todas sus ganas, con todas sus ganas Han visto la vida que nosotros le hemos echado ganas a otras cosas que no es importante a Cristo Hemos estado como quien dice querer ir a hacer cosas que la verdad no tiene sentido Pero hoy Dios tú estás aquí porque Dios tiene un sentido y propósito en tu vida Dios va a comenzar a trabajar en la manera supernatural en ti Solo lo que tienes que decir es abrir tu corazón para que Dios pueda manifestar su gloria y su poder en ti Lo único que hay que decir es decirle Cristo aquí estoy Aquí estoy Lo que acabó de ocurrir hoy Uno de nuestros seres queridos de su hermana Se pudo ir aquí de la tierra pero hoy está en celebración en el cielo Y yo sé que lo mismo es para mi hermano David y su hermano Pero por eso digo que la vida de hoy no es prometida En el día estamos aquí porque queremos más de Cristo Estamos aquí porque queremos oír de sus enseñanzas Queremos aplicar la enseñanza porque estamos muy corto Y tenemos queremos que todos nuestros seres queridos sean que salvos de la presencia de Dios En este día te digo que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida Vamos a orar en este momento antes de abrir el sermón Y le vamos a dar gracias al Señor Vamos a pedirle Señor gracias Señor por este día Espíritu Santo Te alabamos de tu presencia papá Gracias Señor por lo que tú vas a hacer entre medio de este sermón Señor Señor yo no tengo nada que decir Pero usted sí en mí Señor Que simplemente yo soy un siervo a ti Señor Señor las palabras que se van a predicar Se van a tomar como un sermón es para nuestros corazones Nuestros pensamientos en este día Señor Usted está aquí en su presencia Señor La atmósfera va a cambiar no porque yo lo digo Señor Porque usted va a tomar encargo de todas las cargas que la gente trae aquí en este día Señor Que tu pueblo te quiere y te ama Señor Y está más necesitado de ti Señor Te damos honra y toda la gloria para ti En el nombre por el oso Cristo Jesús y el pueblo dice Amén Denle un fuerte aplauso al grupo de alabanza Estamos muy contentos porque la alabanza trae el gozo ¿Cuántos saben que la alabanza trae el gozo? Trae la paz Trae que más trae Los da que el gozo que solamente Él los puede dar Amén Y también denle un fuerte aplauso al Padre Celestial Al todo Redentor y Poderoso Pueden tomar asiento hermanos Pues buenas tardes a todos los que los miran desde las redes sociales YouTube, Facebook, Instagram Todas las lindas familias ¿Cuántos los visitan por primera vez en este día? Levanten su mano Gloria al Señor Quiero decirte que tú estás aquí bendecido Que vas a irte bendecido y vas a agarrar una palabra de Cristo Que te va a llenar el gozo ¿Cuántos lo creen? Amén, amén Gloria al Señor Pues ha sido un placer estar aquí con ustedes Mi nombre es Luis Yo soy uno de los pastores aquí en la iglesia español Le quiero dar un agradecimiento a nuestro pastor Marco y Lisa García Porque ellos fueron uno de los pastores fundadores que esta iglesia se abrió Y ya tenemos un año y medio aquí en la iglesia hispana Y estamos muy contentos Denle un aplauso, denle un aplauso Amén Estamos muy contentos porque el Señor está haciendo grandes cosas Y estamos muy agradecidos por Dios primero Y segundo por la visión que el pastor Marcos está haciendo en la iglesia Como saben que la iglesia de Safford, Arizona se acabó de abrir Y estamos ahorita también en proceso de Los Ángeles ¿Cuántos son de Los Ángeles? Están visitando aquí de Los Ángeles Bienvenidos, bienvenidos Fuerte aplauso ¿No? Bueno pues tenemos en Los Ángeles Estamos muy pronto en abrir Y sabemos que la presencia del Señor está en todo lugar ¿Cuántos saben de eso? Amén En este momento también le quiero dar un homenaje muy especial A nuestro pastor de aquí de la iglesia Es como un amigo y lo aprecio mucho Durante el momento del COVID Cuando abrió la iglesia en español Estuvimos evangelizando y a la vez también Predicando aquí en la iglesia Nada menos que el pastor Brian Edge Y su esposa Ana Edge Estamos muy agradecidos, muy contentos Y sabemos que ellos en este momento Están yéndose a la otra iglesia de Safford, Arizona Pero también son parte de la familia Sino que ellos tuvieron un llamado en Arizona Y pues los duele mucho Pero a la vez también estamos muy contentos Porque ellos tienen una misión allá Y sabemos que Dios entre medio de ellos Dios va a tocar más almas Amén Amén En este otro homenaje especial También quiero darles a los de Tijuana La otra iglesia hermana de Tijuana De The Way Tijuana Tengo unas fotos que quiero enseñarles En este momento No sé si tienen las fotos Como ustedes pueden ver Este es un desayunador En este desayunador Se acabó de abrir Apenas una semana Y esto es parte de Tijuana En el otro lado Y como ustedes pueden ver Hay fotos de niños Y esto es un desayunador Que hemos abrido ¿Por qué? Porque sabemos que Entre medio de los niños Vienen los papás a la iglesia ¿No? Y sabemos que Dios está haciendo Grandes cosas Como ustedes pueden ver Hay alimentos Hay posiblemente también hay este Juegos Y en todas esas partes Y gracias por su generosidad Y siempre por orar Por nuestras iglesias Porque la verdad mente Que lo necesitamos de usted De sus oraciones Para que Dios pueda hacer Grandes cosas En este momento Amén Estamos muy contentos Saludos a los pastores de Tijuana Estamos muy contentos En este momento Y gracias por lo que ustedes Están haciendo Amén ¿Cuántos están listos Por la palabra de Dios En este momento? Amén Los oigo un poquito Medios callados En este momento Ven Dame un segundito Permítame A ver qué pasó con esto Un segundito Tengo problemas técnicos En este momento En esto Pero está bien Ahí vamos Ahí vamos Ok ¿Quién tiene su Biblia En este día? Todos tienen su Biblia ¿Cuántos saben que la Biblia Tiene poder? La Biblia tiene poder Y también es parte De la vida De que Dios Los está dando frutos Amén Vamos a comenzar En el libro de Efesios Efesios capítulo 3 Versículo 19 al 20 Y la palabra de Dios dice Es mi deseo Que experimenten El amor De Cristo Aún cuando es demasiado Grande Para comprenderlo Todo ¿Cuántos han experimentado El amor de Cristo Aquí? No te estoy hablando Cualquier Experimamento Cuando yo experimento El amor de Cristo Es diferente De lo que el mundo Te está dando No te estoy hablando Un experimento De lo que mi esposa Me ofrece De lo que mi amigo Me puede ofrecer El amor Pero el experimento Viene de quién De Cristo Jesús solamente Dios es el único Que los puede llenar Ese vacío Dios es el único Que los puede dar Ese fruto Es el único Que los puede dar ¿Qué? La vida Y es algo muy Demasiado ¿Qué? Grande Dígale a su vecino Grande Es demasiado Grande ¿Por qué es grande? Porque nadie más Que Cristo Los puede ofrecer Ese lindo amor Si tú viniste Es vacío Te vas a ir lleno ¿Lleno de qué? Lleno del amor De Cristo Porque sólo el amor De Cristo Los puede llenar Ese vacío Los puede llenar Ese momento Que venimos De angustia Y dice aquí Entonces serás ¿Qué? Completo Con toda la plenitud De la vida Y poder Que proviene De Dios De que proviene De Dios O sea que Nosotros Estamos completos Si no viniste Es completo Te vas a ir Completo Del amor De Cristo Sólo Dios Los puede llenar Ese completo Sólo Él Los puede llenar Si viniste Incompletamente Dios te va a dar Ese completo Para que tú Te lo puedas Llevar Con ti mismo El amor De Cristo No solamente Se vive Pero nace De lo que Él viene En el corazón Y continuamos Y dice Y ahora Que toda la gloria Sea para Dios Quien puede lograr Mucho más De lo que Pudiéramos Pedir O incluso Imaginar Mediante Su gran poder Que actúa En nosotros O sea Que su gloria Viene Solamente Simple Lo que Tenemos que Pedir Que es El amor De Cristo Si no Tenemos El amor De Cristo Cómo Podemos Avanzar La religión No te puede Dar el amor De Cristo El hombre No te puede Dar el amor De Cristo Nadie Te puede Dar el amor De Cristo Y nadie Te puede Llenar Y completar El amor De Cristo Simplemente Hay un solo Padre Celestial Que te lo Puede Dar Y su Nombre Es Jesucristo Amén Amén Gloria al Señor En este Momento La semana Pasada Estuvimos Hablando De la Mósfera De la Mósfera De que La Mósfera Del amor Que es La Mósfera La Mósfera Es Cuando tú Vas Estás Llenado Del Espíritu Santo Estás Ungido Del Espíritu Y tú Vas En un Cuarto O vas A cualquier Lugar No sé Si te ha Pasado A ti Pero a mí Me ha Pasado Cuando yo Miro Una persona Entrar Y siento Que la Persona Tiene El amor De Cristo Inmediatamente Todo Tiene Que Cambiar Que Cambia Cambia El amor Cambia La relación Entonces Cuando tú Miras Un cuarto Lleno De Escuridad Que Pasa Lo Que Pasa Ahí La Claridad Tiene Que Entrar Al Momento La Claridad Entra Pero Ese No Eres Tú Ese Era Dios En Ti Que Está Entrando La Claridad De Cristo ¿Cuánto Quieren La Claridad De Cristo En Este Día Todos Queremos La Claridad De Cristo No Porque Porque Entre La Claridad Viene Que El Amor De Cristo Así Que Pastor Brian La Semana Pasada Estuvo Él Predicando De La Mósfera Y Es Muy Importante La Diferencia Entre La Mósfera Y El Día De Hoy Lo Que Yo Te Vengo Hablar Es Fortalizados Por El Amor De Dios ¿Quién Quiere Ser Fortalizado Por El Amor De Dios En Este Día Gloria al Señor La Mósfera Y Lo Que Es Fortalizado Es Algo Que Va Entre La Mósfera La Mósfera Y Ser Fortalizado Porque Yo Siendo Fortalizado Puedo Tener Que El Gozo Yo Siendo Fortalizado Puedo Tener El Gozo La Paz Y El Amor Amén Gloria al Señor Está Un Poquito Calladitos En Este Día Yo Soy El Único Amén Gloria al Señor La Palabra Fortalizado Quiere decir Es Hacer Más Fuerte Vigorosos En La Presencia De Dios ¿Cuánto Quieren Ser Más Fuerte En La Presencia Del Señor ¿Cuánto Quieren Ser Fuertes Pues Antes De Agajar La Fuerza Tenemos Que Tener El Amor De Cristo Si En El Amor De Dios Esencia De Cristo Hay A veces Que Dice Pues Si No Tengo El Amor De Dios Programado ¿Cómo Yo Puedo Avanzar Y Ser Completo Hay Tres Cosas El Primero Como Le Digo Es Completo El Segundo Es El Poder Ok Y El Primero Y El Primero Más Que Todo Es Experimentar El Amor Todos Queremos Experimentar Ese Amor Como Lo Había Dicho Temprano Yo No Puedo Experimentar El Amor En Mi Esposa Solamente Y Ella No Me Puede Llenar Completamente A mí Así Que Solo Le Digo A Los Que Están Casados Pero También En Mi Madre Mi Madre No Me Puede Llenar Ese Gusto Simplemente Nomás El Padre Celestial Los Puede Llenar Por Dentro Del Vacío Que Tenemos Podemos Hacer Fuertes Del Vacío Que Tenemos Dios Puede Lograr Mucho Más Cosas En Tu Presencia De Cristo Por Eso Que En Estos Días Nosotros Vamos A Evangelizar A Las Calles Adoptar Una Cuadra Algunos Que Ustedes No Conocen Que Es Adoptar Una Cuadra Es Ir A Evangelizar Ir A Tocar Puertas Ver Las Necesidades De Otros Cuando Dios Te Equipa Y Dios Te Da Esa Fortaleza Él Te Equipa Que Con El Amor Y Vas Que Equipado Cuando Tú Vayas A Tocar La Puerta Atrás De Esa Puerta Cuántos Saben Que Puede Ver Todos Tenemos Problemas Yo Sé Que Yo No Soy El Único Pero Sabemos Que Atrás De Esa Puerta Hay Personas Que Están Destrozadas Hay Personas Que Necesitan Lo Espiritual Si No Es Una Bolsita De Comida Que Es La Necesidad Pero Es Lo Espiritual Cuando Vamos A Evangelizar Tenemos El Amor De Dios Nadie Va A Evangelizar Y Decir Hoy Estoy Maldecido Así Que Voy A Tocar Puerta De Esas Cosas No Se Hablan La Verdad Es Yo Estoy Bendecido Estoy Ungido Y Estoy Listo Para Ir Que A Enfrentar Las Batallas Ir Allá Ir Evangelizar Ir A Tocar Las Puertas Ir A Buscar Más Salvación Para Cristo Tú Estás Aquí El Día De Hoy Es Porque Oíste La Palabra De Dios Pero También Dios Quiere Ser Más Obras Y Más Cosas Grandes En La Presencia De Cristo Quien Lo Sabe Amén Dele Un fuerte Aplauso Al Señor Dice Donde El Amor De Dios Está Presente Y Activo Todo Crece Sano Y Abundante Todo Cree Que Sano Y Abundante Tú Tienes El Amor De Dios Tú Te Vas A Activar Tú Tienes El Amor De Cristo Tú Vas A Estar Bien No Haber Enfermedad En Ti No Haber Depresión En Ti No Haber Ansiedad En Ti Pero El Amor De Dios Se Va A Comenzar Que Activar Abundantemente La Palabra Abundancia Quiere Decir Que Prosper Prosperidad Vas A Prosperar En El Amor De Dios Amén Dice Hacer Del Amor De Nuestro Mayor Objetivo Es Más Alto Cuando Hacemos Del Amor Nuestras Metas Más Altas Hacemos De Dios Nuestras Metas Más Altas Quien Quiere Metas Altas Aquí Todos Queremos Metas No La Única Manera Como Vamos A Poder Lograr Nuestras Metas Es Ofreciendo El Amor De Cristo Aplicando El Amor De Cristo Para Poder Avanzar Lo Había Dicho Temprano El Amor Y El Perdón Son Dos Cosas El Perdón Si No Perdonamos No Podemos Avanzar Entre Medio Del Perdón Viene El Amor Y Con El Amor Vas A Poder Tener El Avance Y Vas A Poder Estar Activamente Amén Dice Si Somos Verdaderamente Hijos De Dios Entonces Deberemos Parecernos A Él Cuántos Sabemos Que Tenemos Que Imitar A Cristo Jesús Aquí Todos Tenemos Que Ser Imitadores De Cristo Dice La Palabra De Dios Dice Imítame Igual Como A Cristo Sabemos Que No Somos Perfectos Solamente El Padre Celestial Es Perfecto Pero Esa Palabra Imítame Que Quiere Dicir Imítame Haz Todo Es Como Decir Cópiame Copia Todo Lo Que Yo Estoy Haciendo Dios Hoy Te Dice A Ti Hijo Mío Todo Lo Que Yo Hice Hace Dos Mil Años Tú Lo Tienes Que Hacer En Este Día Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Este Día Ofrecer El Amor Ofrecer El Amor Seguir Adelante A A pesar Que Hay A veces Que Los Han Ofendidos Hemos Pasado Una Ofensa Hemos Tenido Cosas Que La Verdad Mente Los Han Destruidos Del Corazón Algún Familiar Habló Mal De Ti Pero La Verdad Mente Que Lo Que Estamos Enfocando En Este Día Es En El Amor De Cristo Y Saber Cómo Perdonar Para Que Nosotros Podemos Avanzar Amén Dale Un Fuerte Aplauso Al Señor Dice Que El Amor De Cristo Es Más Grande Que El Conocimiento De Nuestras Mentes Nuestros Corazones El Corazón No Se Gana De Solamente El Amor No Se Gana Del Corazón La Mente Sino Que El Amor Se Gana Es Primero Que Inclinándonos A Él Es Un Amor Agape Dígale Su Vecino Agape El Amor Agape Es Incondicionalmente Es Un Amor Sobrenatural Es Un Amor Muy Alto Que A lo Mejor No Es Que No Los Podemos Entender Pero Es Amor Agape Es Algo Que Viene Sobrenatural De Cristo El Mundo No Te Ofrece Prácticamente Dios Te Ofrece Y Es Amor Agape Es En Una Manera Que Tú Puedas Ofrecer El Amor A pesar Aquellos Que Están Por Ejemplo Que No Se Merecen El Amor Tú A lo Mejor Ha Estado A No Se Un Lugar Dice No Este No Se Ofrece El Amor Porque Ha Herido Muchas Personas Ha Matado Muchas Personas Pero Quien Tú Eres Para Para Ofender Esa Persona Quien Tú Eres No Somos Digno Más Que El Padre Celestial Es Solamente Digno Para Decir Esas Cosas Aún Dice Dios Tenemos Que Amar A Nuestro Prójimo Tenemos Que Seguir El Ejemplo De Cristo Para Que Dios Pueda Comenzar Y Activar Nuestro Amor Amén Dice Algunos Han Dicho No Solo Como Explicarlo Pero Hemos Experimentado El Propósito De Nuestra Vida Es No Solamente De Seguir Amando Pero También Ser Respetuoso Con El Amor De Dios Cuanto Sabe Que Dios Fue Un Hombre Respetuoso Hace Más De Dos Mil Años A Pesar Que Él Estaba Caminando Con Sus Doce Descípulos Él Pudo Explotar Y Haber Dicho Sabe Que Ya Me Cansaron De La Paciencia La Verdad Que Pedro Fue Uno De Ellos Judas Quien Lo Traicionó Y Varias Personas Pero La Verdad Es Que El Amor Es Paciente También Cuanto Sabe Que El Amor Es Paciente Como Le Dice La Biblia Simplemente Dios Le Hizo La Misma Manera Él Fue Paciente Con Sus Doce Disípulos Que Es Lo Que Dios Estaba Enseñando Lo Estaba Enseñando Era Su Amor Inagotable Era Su Amor Que Causa En Este Día Que Los Da Amor Apasionado Amor Compasionado Para Que Dios Pueda Comenzar A Trabajar En Nuestra Vida Amén Hoy Te Vengo A Hablar Que Logra Que Logra El Amor De Dios Número Uno Si Está En La Pantalla Dice El Amor De Dios Nos Completa Como Dicen Eficios En Eficios Dice Que Es Mi Deseo Que Experimenten El Amor De Cristo Cuando Es Demasiado Grande Para Comprenderlo Entonces Serás Completos De Toda Plenitud De La Vida Y El Poder Que Proviene De Dios Me Gusta Esa Alabanza De Marcos Brunet La Canción De La Plenitud Si Lo Tengo Todo Si Lo Tengo Todo Cristo Jesús Es Mi Plenitud Cristo Jesús Es Mi Plenitud Si Lo Tengo Todo Es Lo Que Dios Dice En Esta Manera Yo No Necesito Nada Más Que Solo Cristo Jesús Dice Supongamos Que Sin el Amor De Dios Estamos Incompletos Sin el Amor De Dios No Podemos Dar Amor A Otra Gente Sin el Amor De Dios No No Amor De Dios No Se Salvar Tus Amistades Y Todo Esto Se Debe Por El Amor De Cristo Nadie Que Dice Hoy Te Salvas Si No Te Salvas Te Vas Al Infierno Es La Realidad Pero Cómo Podemos Ofrecer Ese Amor De Cristo Cómo Esa Persona Se Puede Salvar Entre Medio Que Del Amor No Solamente Ofrecerle Un Abrazo Pero Hay veces Que Tenemos Que Hacer Más Ir Esa Extra Milla Por Esa Persona Si Es Posible Ir Que Ir A su Casa Ir A tomar Un Café O Quien Sabe A lo Mejor Posiblemente Llamarles Recordarles Que Cristo Lo Ama Y Recordarles Pero Siempre Tenemos Que Tener El Amor De Cristo Porque Si Somos Incompletos No Vamos A Poder Avanzar Cuántos Saben Que El Amor De Cristo Es Suficiente Lo Que Necesitamos En Este Día Amén Denle Un Fuerte Aplauso Al Señor La Palabra Completo Es Lleno Hasta La Parte Superior Para Que No Quede Nada Que Desear Lo Que Falta En Nuestras Vidas No Es Una Aventura Ni Cosas Materiales Es El Amor De Cristo Las Cosas Materiales No Los Llenan Si yo Le compro Un carro A mi Esposa Del Año Eso No Le Va A llenar A ella O Le compro Otra Casa Tampoco Le va A llenar Eso Lo Material No Es Algo Que Los Va A llenar De Lo Que Viene Del Espíritu Las Cosas Materiales Es Simplemente Cosas Que Uno Se Necesita Solamente Para Poder Llegar Sobrevivir Tener Un Techo Tener Un Carro Son Cosas Que Son Importantes En Nuestras Vidas Pero Aún Ten Cuidado Que Esas Cosas No Lleguen Y Se Impliquen En Tu Vida Porque Piensas Que Alguien Te Puede Llenar Solamente Para Callar Tu Boca Y Decir Aquí Te va Un Carro Del Año Así Que Déjame En Paz No Primero Es Que En Cristo Jesús Para Que Pueda Llenar Entre Medio Nuestros Pensamientos Si Dios Puede Entrar Adentro Todo Lo Demás Puede Sobrepasar Todo Entendimiento Saben Que El Amor De Cristo Sobrepasa Todo Entendimiento No No Importa Tu Situación Como Vengas En Este Días Dios No Está Interesado En El Daño En El Efecto Que Tienes En Este Momento Él Lo Que Está Interesado Es Cambiar Tu Corazón Él Con Lo Que Está Interesado Es Cambiar Tu Vida Es Darte Una Vida Eterna Para Que Tú Puedas Pensar Y Puedas Reflexionar De Tu Corazón Sin Esto Tenemos Que Predicar La Palabra De Dios Tenemos Que Seguir Su Ejemplo Y Ser Obediente A Lo Que Dios Está Queriendo Hablar Con Nosotros Amén Denle Un Aplauso Al Señor Hay Muchos Otros Amores Por Ahí Pero Ninguno De Estos Amores Tiene Una Garantía Que Es El Amor De Dios El Amor De Cristo Es La Garantía Es Tu Salvación Es Lo Que Te Va A Mantener Tu Familia Es Lo Que Te Va Salvar Por Eso Que En Estos Días Un Ejemplo Un Matrimonio No Puede Seguir Adelante Si Que Dios Este En El Medio Yo No Le Puedo Decir A Mi Esposa Yo Te Amo Y Yo No Le Sirvo Al Señor Muchos Dicen No Estamos Bien Yo No Necesito Nada Espiritual Pero La Realidad Lo Estamos Mentiendo Uno Al Otro Cuando Hay Problemas Quien Va Estar Ahí La Verdad Mente Tu Familia No Va Estar Ahí Pero Dios Jesucristo Jesús El Único Que Va Estar Ahí Para Poder Resolver Tus Problemas Es El Único Que Va Poder Hablar Entre Ti Es El Único Que Va Poder Quebrantar El Odio Es El Único Que Va Poder Salvar Tu Vida En Este Día Dios Puede Reconciliar Un Matrimonio En Este Día Dios Puede Restaurar Una Familia En Este Día Dios Puede Sanar Una Vida Pero Todo Lo Viene Por Quien Lo Viene Por Cristo Jesús Por Su Amor Único El Amor Único Puede Que Ayudar A Salvar Y Dar Esa Vida Eterna Amén Bueno Aquí Dice En Este Caso Dice La Lujuria Las Adicciones La Inmoralidad Sexual Nada De Esas Cosas Los Puede Llenar Las Cosas Adicciones No Los Puede Llenar No Que Me Voy A Echar Unas Cervezas Porque Ese Es Mi Amor No Que La Lujuria Si Pueda Tener Un Poquito De Intimidad Que No Sea Fuera De De Mi Matrimonio Eso Me Va Llenar Nada De Eso Va Llenar La Presencia De Cristo Jesús Todas Las Cosas Adicciones Mentiras Del Diablo La Escuridad Nada De Eso Puede Llenar Lo Que Está Vacío En Ti Lo Único Que Cristo Dice Es Entrégate A mí Y Yo Te Voy A Liberar Yo Te Voy A Dar Lo Que Yo Tengo Para Darte A Ti Que Es Vida Eterna Dios Puede Comenzar A Levantar Desde Lo Más Bajo Y Te Puedes Superior A Lo Más Alto Denle Un Aplauso Al Señor Porque El Señor Es Grande Su Poder Está Aquí Yo Presiento Su Presencia En Este Momento Hermanos Yo Sé Que La Presencia De Cristo Está Aquí En Este Momento Solamente Tú Tienes Que Activarte Simplemente Tienes Que Comenzar A Adorar A Cristo Simplemente Tienes Que Agarrar Y Decir Dios Aquí Estoy Yo No Sé Por Qué Estoy Aquí Pero Dios Va Comenzar A Trabajar En Ti Tú No Eres Una Carga Tú Eres Un Propósito Que Dios Quiere Comenzar Si Tú En Este Momento Estás Aquí Yo Quiero Decirte Que Dios Va A Ser Grandes Multitudes En Tu Familia Dios Va Comenzar A Estás En El Viente De Tu Madre Dios No Se Equivocó Simplemente Él Dijo Ahí Viene Mi Hijo Ahí Viene Mi Hija Dios Se Contentó Porque Dios Sabía Que Tú Él Te Va Usar A Ti Tú Estás Aquí Porque Dios Va Comenzar A Usar Y El Fruto Viene Mucho Más Grande Cuando Dios Comienza A Establecer En Ti Amén Si Tienes Tu Biblia En Colesenses Capítulo 2 Versículo 9 Al 10 Gloria El Señor Su Palabra Dice Pues En Cristo Vive Toda La Plenitud De Dios En Cuerpo Humano Así Que Tú También Eres Completo A Través De Tu Unión Con Cristo Que Es La Cabeza Sobre Todo Gobernante Y Autoridad Dice Que Toda La Plenitud Viene De Cristo Jesús Todo Todo Viene De Dios La Plenitud El Amor Su Trabajo Su Familia Su Hogar La Enfermedad Que Tenía Ya Es Sanado Todo Viene De Cristo Su Palabra Nunca Viene Vacía Cuanto Sabe Que La Palabra De Cristo Nunca Viene Vacía Su Palabra Siempre Viene Con Que Viene Con Gozo Su Palabra Viene Con Fuego Su Palabra Viene Con Que Con Entendimiento Y Con Con Nacimiento Él Nunca Se Equivoca Él Sabe Cuando Usted Está Aquí Porque Dios Va A Comenzar A Hacer Grandes Cosas En Tu Vida Por Eso Claro Dice Es Cristo Vive Toda La Plenitud La Plenitud De Dios En Cuerpo Humano En Este Cuerpo Si No Tenemos Su Plenitud Entonces Quiere Decir Que No Estamos Lleno De Su Presencia Amén En Cristo Es Toda La Plenitud De Dios Esto Significa Que No Estás Perdiendo Nada Cuando Tienes A Cristo Yo Creo Que Aquí Nadie Ha Perdido Absolutamente Nada O No Puede Decir Que Se Arrepiente Por Ver A Cristo En Su Vida A Lo Contrario Nosotros Estamos Agradecidos Porque Dios Ha Cambiado Nuestras Vidas Dios Lo Has Dado El Fruto Dios Lo Has Dado La Familia Dios Ha Bendecido Nuestra Familia Y Dios Quiere Mucho Más En Tu Vida Pero Eso Quise Bien Claro Aquí Que Nosotros No Hemos Perdido Absolutamente Nada No Los Hemos Equivocado Tener La Relación De Cristo Es Simplemente Es Como Diceres Un Fiel Amigo Él Es Mi Redentor Él Es Mi Consolador Él Es Mi Poderoso Él Es Mi Manifestoso Yo Me Rodillo Antes De Su Presencia Porque Dios Sabe Lo Bueno Que Es Para Ti Amén Amén Esto Es Esto Es Importante Porque Aquellos Que Piensan Que Necesitan Comerciar Su Vida Para Hacerse Que Felices Solo Te Basta Es Tener La Presencia De Dios Feliz En Tu Vida Es Lo Único Que Los Puede Completar Y Dalos El Poder Que Dios Quiere En Este Día Si Necesitas Un Esposo Una Esposa Necesitas Algo En Tu Vida No Lo Vayas A Escogerlo No Lo Vayas A Buscarlo Simplemente Te Falta Primero Activar El Pero Dios Va Comenzar A Buscar Cuando Menos Lo Esperas Ya Lo Tienes Lo Más Importante Es Que Dios Tienes Que Activarte Nadie Viene A la Iglesia A Decir Yo Vengo Aquí A Buscar A Mi Esposo A Mi Esposa Porque Está Aquí En Uno De Estos Cuartos Yo Sé Que Aquí Está No Eso No Dice Dios Lo Que Dice Cristo Es No Tú Primero Ven Aquí Ven Que Alábame Dice El Señor Primero Ve Que Arrodíllate A mi Presencia Yo Te Voy A Dar Lo Que Tú Necesitas Pero Todavía Hay Un Propósito Que Nosotros Tenemos Que Trabajar Primero Y Eso Es Muy Importante Porque Nosotros Necesitamos Que Activar De La Presencia De Dios Es Algo Muy Importante Amén Si Tienes Si Te Sientes Con Cristo Si Hoy A lo Mejor Deciste Yo Fui Un Criente De Cristo Ante Yo Me Elegí De Los Caminos De Dios Probablemente Déjame Decirte No Es Que Te Alejaste Sino Que Dios Estaba Atrás Tuyo Si Dios Te Trajo Aquí En La Iglesia Hoy Porque Hay Un Compromiso Que Dios Tiene En Ti Que Es Lo Que Quiere decir Dios Quiere Completar Ese Corazón Dios Tú Tienes Un Propósito Tú Eres Que Un ADN La Identidad Tuya Es La ADN De Cristo En Ti Tu ADN Se Aplica En Tu Corazón En Tu Mente Nuestra ADN No Viene Del Mundo Mi ADN No Viene De Adicciones Anteriormente No Tampoco De Mi Esposa Pero Mi ADN Viene Solamente De Un Padre Celestial Que Me Dio Las Fuerzas Para No Solamente Predicar Pero También Para Poder Ir Afuera Las Calles Para Poder Traer Más Almas No Sé Cuál Sería Hoy En Este Día Tu Ministerio Pero Dios Va A Hacer Grandes Cosas Pero Lo Más Importante Tu Primer Ministerio ¿Dónde Es? En Tu Casa En Tu Casa Es Tu Primer Ministerio Que Es Tu Familia Si Tú Puedes Hacer Lo Más Grande Afuera Pero Primero Te Aplica Lo Que Es De Cristo Jesús Amén Dice Tu Finalización Viene De Estar Unidos A Cristo No Puedes Estar Lleno Completo Sin Necesidad De Nada Si No Estás Lleno Del Amor De Cristo Nosotros Tenemos Que Tener El Amor De Cristo Para Poder Estar Llenos Y Completos Y Poder Tener Cosas Fuertes Que Dios Los Tiene Las Buenas Nuevas Es Jesús Quiere Llenarte De Su Amor Para Completarte Con Toda La Plenitud De La Vida Dios No Quiere Retener Su Amor Y Bondad De Ti Es Lo Que Quiere Es Obtener Tu Amor Para Que Tu Amor Se Pueda Activar Amén En El Libro De Lucas Capítulo 12 Versículo 32 Dice La Biblia No Tengáis Miedo Pequeño Rebaño Porque Vuestro Padre Se Complace Daros El Reino El Que Se Complace El Padre Los Da Todo Los Da Felicidad Los Da Que Los Da Una Vida Eterna Los Da Un Amor De Paz Y Gozo Y Por Eso Dice Que No Tengáis Miedo Cuando Venimos A La Iglesia O Posiblemente Tengamos Miedo Cuando Oramos El Completa El Amor No Cuánto Han Sentido En Ese Momento Vienes Con Una Depresión Vienes Con Ansiedad Vienes Con Miedo Por Eso Dice No Tengáis Miedo Dios Es Un Hombre De Paz Y Gozo La Oración Tiene Poder Cuando Tú Te Rodillas Se Le Pides Al Señor Que Es Lo Primero Que Dios Hace Él Complace Tu Necesidad Dios Ya Sabe Lo Que Tú Necesitas Él Sabe Cuánto Sabe Que Dios Sabe Lo Que Necesitas Todos Sabemos Que Dios Necesita Llenarnos No Pero Primero Tenemos Que Abrir Nuestra Boca Para Que Dios Pueda Activar Su Poder En Ti Y Seas Completo El Problema En Este Día Es Que El Diablo Los Ha Apagado Nuestras Bocas Silenciado Nuestras Pensamientos Y Bocas Para Que Si Tú No Puedas Hablar Y Te Puedas Mantener Callado Pero Cuando Dios Complace Cuando Dios Da La Bendición Que Es Lo Que Tienes Que Hacer Orar Sin Tener Temor Orar Sin Tener Ansiedad Orar En Todo Momento Por Eso Bien Claro Dice La Palabra Yo Sé Que No Está En Mis Notas Pero En Libre 4 Versículo 6 Que Dice La Palabra Dice No Te Preocupéis No Tengas Ansiedad De Nada Si No Ora Por Todo Dice El Señor Ora Por Todo Para Que Dios Pueda Activar Que Y Complacer Su Vida En Ti Amén Número Dos Dice El Amor De Dios Nos Empodera Con Todo Lo Que Necesitamos Lo Empodera En Todo Lo Que Necesitamos En Efesios Capítulo 3 19 Dice Entonces Voy a leer Aquí abajo Entonces Serás Completado Con Toda La Plenitud De La Vida Y El Poder Que Viene De Dios Del Poder Que Viene De Dios Que Es La Palabra Poder Para Ser Llenos De Su Presencia Poder Y Provisión De Dios En Cristo En Otras Palabras Todos Los Que Necesitan Ser Provistos A Través Del Amor De Cristo Sin Poder Sin Tener El Amor No Tienes El Poder De Cristo Si Tú Puedes Activar El Amor De Cristo Con Eso Te Basta Para Que Dios Pueda Comenzar A Manifestar Su Poder Hoy Dios Quiere Activar Su Poder De El Del Cielo En Ti Para Que Tú Puedas Activar Tu Mente Para Que Puedes Tener Un Corazón Limpio Y Abierto Si Tú No Puedes Hacer Eso Entonces No Te Puedo Ayudar Dice El Señor Pero Si Tú Viniste Hoy Dice Dios Yo Necesito Tu Poder Que Actives En Mí Entonces Necesitas Que Hacer Obediente Abrir Tu Mente Y Tu Corazón Para Que Dios Pueda Que Abrir Amén Ya Vamos A Terminar Hay Tres Cosas Que Necesitamos En Esta Vida Número Uno Es Su Presencia Es Muy Importante Del Señor Si No Tenemos La Presencia Del Señor No Podemos Estar Completamente Llenos Número Uno Dice Presencia En Primera De Corintios Capítulo 3 Versículo 16 Dice No Se Dan Cuenta De Que Todos Ustedes Juntos Son El Templo De Dios Y Que El Espíritu De Dios Vive En Quien En Ustedes Dígale A su Vecino En Ustedes En Ustedes Dice Número Dos Dice Su Poder Primero Es La Presencia Después Es Su Poder En El Libro Primera De Juan Capítulo 4 Versículo 18 Dices Tal El Amor No Tiene Temor Porque El Amor Perfecto Expulsa Todo Temor Cuántos Saben Que El Amor De Cristo Es Perfecto El Amor De Cristo Es Paciente El Amor De Cristo Sobrepasa Todo Entendimiento El Amor De Cristo Todo Lo Sabe Todo Lo Puede Y Sabemos Que Aquí Estamos Porque Alguien Habló Del Amor De Cristo Y Así Fue La Manera Como Usted Fue Salvo En Esta Vez Vamos A Levantar En Este Momento Quiero Que Todos Se Paren De Pies Y Número Tres Es Su Provisión Son Tres Cosas Que Hablé Hoy Presencia Poder Y Provisión En En Efesios 3 20 Dice Ahora Toda La Gloria A Dios Quien Es Capaz A Través De Su Poderoso Poder Obrando Dentro De Nosotros De Lograr Infinitivamente Más De Lo Que Podíamos Perder O Pensar La Provisión Viene De Cristo Sin La Provisión No Podemos Avanzar Lo Que Es Una Visión Y Una Provisión Van Todos Juntos Cuantos Quieren Visión Y Provisión En Este Día Todos Queremos Provisión No Sabemos Que Tenemos La Presencia De Cristo Y Sabemos Que Tenemos El Poder De Cristo Pero Una De Las Cosas Que Necesitamos Es Su Visión Y Provisión En Este Día Yo Te Vengo A Hablar A Ti Y Te Vengo A Decir Que La Visión Y La Provisión Dios Te Lo Va Dar En Este Día Si A Lo Mejor En Este Día Vinimos A Hablar Del Amor De Dios Porque El Amor Todo Lo Puede Sé Que A Lo Mejor Veniste Aquí Equivocadamente Alguien Te Adolorió Tu Corazoncito A Lo Amor Dios Sabes Que Alguien Me Destrozó El Corazón Posiblemente Estuve Equivocado Equivocadamente Con Otra Persona Pensé Que Esa Persona Me Pude Llenar Mi Vacío Pero La Verdad Mente Si Hoy Viniste En Este Día Dios Va Comenzar A Trabajar En Tu Corazón Ya Sea A Lo Mejor Alguien Te Ofendió Posiblemente No Pudiste Saber Cómo Perdonar A Esa Persona Pero En Este Día Dios Va Comenzar A Activar El Amor De Cristo En Ti Simplemente Tienes Que Dejarlo Ir Y decir Señor Yo Estoy Aquí Yo Sé Que Mi Antepasado A Lo Mejor Hace Unos Años Atrás Y Lo He Dicho Varias Veces Yo Fui Ofendido Por Mi Madre Por Varios Años Por Una Equivocación Alguien Que Hubo Un Mal Entendimiento Pero Déjame Decirte Que El Amor De Cristo Ahí No Paró Yo Como Criente En Cristo Tuve Que Doblar Mi Cachete Y Decir Te Perdona Madre Aunque Me Estás Diciendo Groserías Cosas Pero Yo Te Sigo Amando Hoy A lo Mejor Hubo Una Ofensa Contra Ti Pero Dice La Biblia Que Tienes Que Dejarlo Ir Amar Y Dejarlo Ir Tenemos Que Aprender Y Amarlo Y Dejarlo Ir Dios Va A Comenzar A Trabajar Quiero Que Invitemos A Los Del Altar En Este Momento Tenemos Un Grupo De Altar Aquí Que Queremos Orar Por Ti En Este Momento Quiero Que También En Este Momento Usted Levante Todas Sus Manos Todos Levanten Sus Manos Dios Va A Comenzar A Tocar Tu Corazón En Este Momento Hay Algo También Que Dios Quiere Comenzar A Activar Y Hablar En Tus Mentes Y Decir Sabes Que Yo Estoy Aquí Porque Yo Vengo O No Las Cosas Que He Tenido Rechazado No Dejes Que Nada Te Desampare Tenemos Aquí Un Grupo De Altar Que Quieren Orar Por Ti Yo Quiero Que En Este Momento Salga De Tu Silla Algunos De Ustedes Que A lo Mejor Dicen Yo Necesito Oración En Este Momento Yo Necesito Perdonar A Alguien Yo En Este Momento Necesito El Amor De Cristo Yo Necesito Estar Llenado Del Amor De Cristo A Lo Mejor Viniste Con Alguien Que Te Ofendió Y A Lo Mejor Dicen No Yo Quiero En Este Momento Perdonar No Dejes Que Nada Te Desampare En Este Momento Quiero Invitarte Que Pasas Aquí En El Altar Dios Quiere Comenzar A Trabajar Contigo Vamos A Cantar Una Canción De Alabanza En Este Momento Quiero Que En Este Momento Tú Y Dios En Tu Corazón Refleje Ese Amor